Lo que pasa es que aquí yo no sé, Anedi, si es que el Congreso Nacional tiene poco trabajo, si es que es supernumerario y quiere justificar desde alguna óptica lo que nos cuesta un parlamento bicameral tan caro para dotar a República Dominicana de un código que sea lógico y que sea manejable. Los procesos internos de los partidos, congresos, reestructuraciones, convenciones internas, no tienen mayor impacto que en la militancia activa de los partidos. Mucha gente, por ejemplo, establece y pudiera decir, bueno, Francisco está haciendo un ejercicio, Francisco Domínguez Brito dicen que va a ser otro a la presidencia del partido. Joaquín Balaguer, tú lo recordarás, le envió a decir con amable Aristicastro que asumiera la reelección, que iba a apoyarle para que modificara la constitución y Leónel se presentara en el año 2000. El único que no ha sido ni diputado, ni candidato, ni está expuesto en ministerios, ni en puestos selectivos que dan buenas noticias. Es más, que está en una institución de recaudación que es odiosa por naturaleza. Fíjate que si hay un cargo celebrado, sentido, aplaudido, es Andrés Bautista como ministro administrativo de la presidencia. Una conversación sobre los temas que están suscitando interés en el ámbito político y social con Calil Michel. Calil, ¿no fue un exceso el tema de la comisión disciplinaria, el asunto aquel con Eugenio Sedeño? Porque yo digo que incluso la metáfora del preservativo fue mal utilizada. Nadie con su pareja usa un preservativo con su pareja. Mira, lo que pasa es que este momento de posverdad, la gente siempre articula y se va, como dicen por ahí, con el primer swing. Y todo el mundo le fue encima por el planteamiento de que él planteó que si la mujer era de él, era un tema como de propiedad o de objeto. En esa dirección, todo el mundo le combatió en la forma. Claro que fue un exceso, pero en el fondo lo que él estaba estableciendo en cuanto a la interrelación de pareja tenía razón, era atendible, porque lo que establece la ley 2497 de violencia intrafamiliar es que la tipificación cuando hay una relación sexual que no tiene consentimiento es relación sexual no consentida y tiene una pena, según el proyecto de ley del Código Penal, de la mitad de cuando es violación. Porque no es lo mismo dos personas que tengan una condición de pareja o de expareja o por lo menos de pareja. Hay un contrato implícito que a una gente que sea un particular, un desconocido, que por obligación con constreñimiento obligue a una mujer al acto sexual o una mujer al hombre. Entonces ahí hay penas aflictivas que ya van de 10 a 20 años. Pero qué acontece? Yo te pregunto a ti, Aneody. Y cómo se va a determinar en una pareja o cómo se determinaría en una pareja cuando sería un nivel de violación? Empezaron las hostilidades, es decir, el juego amoroso y de repente ella o él dice que no en medio del asunto o sencillamente cogió una cuerda y ahora yo dije que no después que dije que sí. Pues sencillamente qué vamos a hacer? Metele 10 años a esa mujer o a ese hombre. Entonces él, de hecho, la iglesia católica está planteando que se deje como está en la 2497, porque de plantear violación pura y simple entre pareja estaría tentando contra la estructuración de lo que es el matrimonio desde la perspectiva civil y religiosa. Sí, hay un tema ahí que tiene que ver directamente con la intromisión del Estado en la vida doméstica, que históricamente cada vez que tú le das pie al Estado para que se inmiscuya en temas familiares, eso puede terminar más mal que bien, como dicen. Eso es sobre legislación. Lo que pasa es que aquí yo no sé si es que el Congreso Nacional tiene poco trabajo, si es que es supernumerario y quiere justificar desde alguna óptica lo que nos cuesta un parlamento bicameral tan caro, porque como que copian articulados de otros códigos y aquí lo plasman sin pensar. Tú tuviste acceso y amigos televidentes a lo que fue el artículo 185 del proyecto de ley del nuevo Código Penal. No. El 185 establece lo que es la discriminación, la discriminación que está constitucionalizada como nivel de rechazo de apartamiento y demás a cualquier persona por su condición o orientación sexual. Perfecto. Ahora bien, lo que plantea el 185 del Código Penal, agárrate bien con lo que te voy a decir, es que se condena hasta de uno a dos años de prisión a quienes discriminen por temas de religión, temas de vinculación familiar, temas de nacionalidad, temas políticos, temas de filosofía, temas de cualquier índole que puede interpretarse que por la condición inherente del ser humano hay un nivel de rechazo. Tú sabes qué significa eso. Hoy uno de los casos que plantea, creo que el literal así no me equivoco, si usted no recibe un servicio porque cualquiera de las motivaciones que establecí, usted como impetrante puede ir de un año a dos presos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un apartamento y yo no te lo quiero alquilar a ti porque tú eres satánico y tú vas a establecer un nivel de culto en ese apartamento y yo como cristiano no quiero, tú me puedes a mí demandar por discriminación y yo voy un año preso. Pero otra cosa más, el acceso a lugares públicos y espectáculos. Ay, papito, que por filosofía o por aspecto tú no puedes dejar entrar. Y si, por ejemplo, yo no te dejaré entrar a este estudio de grabación porque tú eres primo de Kiko Laquema y ustedes andaban delinquiento y tú fuiste el que lo chivateaste y por el criterio de oportunidad, tú no caíste preso, pero tú fuiste tan delincuente como él y yo no te dejo entrar por eso. Tú sabes que yo puedo ir preso porque por vinculación familiar yo te estoy discriminando. Imagínate tú, por ejemplo, con los constructores o lo que son arquitectos, ingenieros que tienen permanentemente los temas de demandas laborales por ante el tribunal correspondiente, que estén ahora los nacionales extranjeros, venezolanos y haitianos, diciendo que todo esto ha sido por discriminación nacional. Eso sería anarquizar la República Dominicana. Gracias a Dios que el presidente Abinader ya dijo que esta legislatura no tiene tiempo para conocer el código penal y ni siquiera extendiéndolo habría que ese código. Hay que discutirlo para dotar a República Dominicana de un código que sea lógico y que sea manejable. Pero además hay una contradicción en los términos, porque, por ejemplo, cuando tú me planteas discriminación en el ámbito político, bueno, pero en la política, para que existan los distintos elementos que la constituyen, tiene que darse discriminación. Es decir, yo discrimino en favor, qué sé yo, o en contra del Partido Republicano. Ergo, soy demócrata y viceversa. Así en la política dominicana, para yo ser peledeísta, tengo que discriminar en detrimento de quién, bueno, del PRM, del PRCC. Es una soberana estupidez. Y lo último, lo último es que la discriminación es un ejercicio intelectual básico. Cada vez que un ser humano decide sobre algo, lo primero que hace es discriminar. La decisión es discriminación. Cuando tú decides, tú eliges, discriminas. Simple. Positivo o negativamente, discriminas. Pero, por ejemplo, eso que tú dices de lo político. O, pero, ¿eso se prestaría para usted instrumentalizar el ejercicio jurisdiccional para usted anular a políticos? Usted me preguntará, querido hermano, pero ¿y cómo es esto? Sí. Por ejemplo, en la Doctor Delgado hay un comedor que se llama el comedor de Manny de un muchacho que es PRDísta. Resulta que él aspira a diputado. Y a Neudi tú vas por el partido de la liberación dominicana a comerte un plato de comida en el comedor de Manny. Pero resulta que tú también aspiras a diputado. Y resulta que coinciden en la aspiración en la misma demarcación electoral. ¿Tú sabes lo que tú haces desde el PLD? Tú pides un plato de comida, te lo mal comes y dices que fuiste mal servido por tu condición política por la que fuiste discriminado porque él es PRDísta, PRMísta y tú eres PRDísta. Él va a un año preso por eso. Esos ejemplos a mucha gente, a mucha gente de etos ingenuo le puede parecer hiperbólico, pero a esa gente tan estúpidamente ingenua habría que recordarle que en Estados Unidos a este segundo hay un debate en todo el país sobre, oigan, sobre qué estupidez, sobre si, por ejemplo, un hombre trans o más bien una mujer trans puede entrar al baño del sexo biológico opuesto o si ese hombre trans puede entrar al baño de una mujer. Así es. O sea, tienen un debate sobre ese tema. Así es. Y en España con el tema de los niños, que los niños tienen el derecho y la competencia para elegir el género con el que se sienten cómodos. Pero usted está escuchando semejante locura. Entonces, al final, lo que quiero decir es eso demuestra el nivel de ignorancia de nuestros legisladores y hay que establecerlo con responsabilidad. Y lo digo con esa crudeza, porque cuando viene el proceso electoral, todos nos arrascamos en las vestiduras. No, la democracia y que hay que elegir directamente y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Mentira, porque el congreso de ayer que era por lista, aunque tenía participación de las bases, era un mejor congreso. Ahora mismo lo importante no es la capacidad, es la popularidad. Es el que está allá abajo en el colmadón y resuelve para el trago, el que está allá abajo y resuelve para la carne o para la receta. Pero poco importa su nivel de preparación para legislar con lo que va a ser el instructivo en la convivencia ciudadana, que es el marco normativo, la ley. Y entonces se están haciendo leyes sin estar preparados para hacer leyes. Vámonos al PLD. Vamos a ver. Recientemente, alrededor de 37 miembros del comité político, le pidieron al presidente Danilo Medina que reconsidere y que se quede siendo presidente del partido después del congreso, etc. Y yo me digo lo siguiente. ¿Cómo tú pedirle a una persona eso, argumentando públicamente, que es lo mejor que tiene tu partido cuando bajo la presidencia de esa persona, el partido ha perdido cuatro elecciones consecutivas y quedó, pon tú de un 62 que lo llevó el mismo ahí, perfecto, a un 10 por ciento? Así es. Mira, hálame de eso. Hay que entender este fenómeno. Primero, hay que comprender los actores y las coyunturas, porque, como decía José Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. La circunstancia de Danilo Medina en la actualidad es muy precaria, porque Danilo Medina, él mismo se entrampó en virtud de un nivel de ambición política que lo cegó y perdió la perspectiva. Tú me preguntarás, pero ¿y cómo es esto? Muy simple, que cuando él rompe pacíficamente con Leonel en el marco de la Constitución del 15 de cara al 16, que es cuando se da lo de Juan Dolio, ¿te acuerdas? Él se autoimpone el transitorio en donde establece que el candidato, si asumiera el del 2012 en el 16, jamás podría ser presidente. Bueno, en esa dirección, él hizo eso pensando que podía modificar una vez más, pero no se le dio. Ahí viene un proceso degenerativo de su liderazgo y de la participación del PLD. Danilo, a diferencia de Leonel, a diferencia de Luis, el primero, un intelectual, tiene la parte académica, el segundo, un empresario, tiene un mundo de negocios completo. Este hombre no sabe hacer más nada que no sea política. Si tú le quitas la política, le quitas la vida. Decía Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana que la primera misión de un ser vivo es sobrevivir. ¿Cuál sería, en su defecto, el medio para Danilo Medina sobrevivir? El partido de la liberación dominicana, porque sería el único instrumento en virtud del cual él podría tener algún nivel de vigencia. Por eso usted veía que cuando se daba el proceso de rescate RD, Danilo parecía más opuesto a rescate RD que a favor de que el PLD ganara. Y claro, porque Danilo ganando perdía, pero perdiendo ganaba. Si ganaba, por ejemplo, rescate RD, sea con Leonel Alante o con Abel, ¿estuviéramos hablando de Danilo Medina? No. Por eso era necesario que perdiera. Entonces él pierde ahora y cuando pierde se queda como eje político dentro del partido. Ahora la derrota fue tan vergonzosa que eso llevó a que muchos miembros de lo que queda en el PLD, que es el danilismo de los propios del mismo, pues lo cuestionaran y pidieran su renuncia. Pero vuelve a hacer una danilada porque dice una cosa. Él dijo que no se iba a presentar. No lo dijo. Él dijo que no se iba a presentar y Charlie también. Pero resulta que ahora le piden que se presente y dice que sí. Entonces, ¿en cuál de los dos Danilo creo? ¿En el que dijo que no o en el que ahora dice que sí? Entonces ahí tú lo que ves es, eso lo hacía Juan Bosch también. No voy, me voy a quitar. Y entonces para que le pidieran, ven, ven, ven. Y entonces él iba. Pero en este caso hay un problema que se le genera ahora más fuerte porque justamente ahora hizo pública su aspiración presidencial Francisco Javier García. Y eso genera una circunstancia de cambio dentro del del PLD, porque el PLD ahora mismo tiene su presidente, que es Danilo. Va a tener su candidato, que es Francisco Javier, y solamente le faltaría un secretario general. O sea, tú dices que tú das por hecho que Francisco Javier García va a ser el candidato presidencial del PLD. Claro, y te lo explico. Mira, hay que entender lo siguiente, mi querido hermano Aneudi. Los procesos internos de los partidos, congresos, reestructuraciones, convenciones internas, no tienen mayor impacto que en la militancia activa de los partidos. Recuerda que hay militantes pasivos que ni siquiera van a reuniones ni a nada. Es decir, eso no impacta para nada lo que es la capacidad de expansión de la organización. El PLD está en el décimo congreso Reinaldo Párez Pérez. En una situación muy precaria, porque tiene un descrédito público importante pese a los 20 años de gobierno que estuvo. Tiene el presidente del partido, que es Danilo Medina, con un alto nivel de impugnación social. Y entonces tiene un candidato que fue Abel Martínez, que salió, que salió peor que Gonzalo Castillo. En una tendencia a la baja. En esa dirección sale. ¿Qué es lo que le falta al PLD en esta circunstancia? Es un candidato bueno. Porque un buen candidato presidencial con tiempo, ¿qué hace? Con tiempo logra compactar el partido y logra despertar una idea, por lo menos de esperanza. Y te lo puedo explicar de esta manera. Mira. Lo primero es que Francisco Javier es un PLDista legítimo. Un PLDista legítimo porque Francisco Javier fue circulista, fue dirigente medio, fue activista, miembro del Comité Central, miembro del Comité Político y ha apoyado a todo el mundo en ese partido. Encima de eso es un gestor y ha sido un funcionario eficiente, transparente y sin impugnación, con efectividad, con diligencia y con resultados. Lo que hizo Francisco Javier solamente con el tema de la normativa de expansión de las exenciones fiscales para las construcciones turísticas es lo que tiene la capital de Santo Domingo llena de hoteles que hace 10 años usted no lo veía, ¿se acuerda? Y lo que es el aumento del turismo en el que se montó David Collado, que tiene la estructura de Francisco intacta en el ministerio, fue el que lo hizo. Pero algo más. Francisco es el estratega. Si hay un estratega político consolidado en República Dominicana, es Francisco Javier García, que tuvo los triunfos de Danilo, de Leonel, municipales, congresuales del PLD, cuando mayores triunfos tuvo. Pero encima de eso es el unificador, porque él no ha ido contra Danilo, sino sencillamente lo asume. Entonces, para mí, Francisco, es la tabla de salvación del PLD, porque evita, evita para escucharte, evita sobre todo que el desplazamiento del PLD hacia la fuerza del pueblo continúe, porque él ya es un polo de atracción. Es más, él le pone presión a la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo tú tienes a Leonel de un lado, que es el líder, y a Omar como producto electoral del otro. Pero Francisco se sitúa en el medio de los dos, porque Francisco ni es tan nuevo como Omar, pero tampoco es tan mayor como Leonel y tiene lo mejor de los dos. Un candidato que no comete errores, un candidato que concita y que tiene a bien saber dónde pone la bola en esa dirección. La tabla de salvación del PLD, sin dudas, es Francisco Javier. Un juego muy delicado el que planteas. Tendrá que exhibir sus dotes de equilibrio, Francisco Javier, porque es un asunto de estar bien en el PLD y de no concitar preocupación en la fuerza del pueblo. Ahora, ¿tú no crees que queda como una especie de confabulación? Porque él le renunció a Abel Martínez. Puede quedar como que bueno, ahora se entiende por qué le renunció. El problema no era Abel, es que él tenía lo suyo. El problema de eso, como yo lo veo desde fuera del PLD, es que el PLD tiene problemas más serios que eso. Yo veía una conversación. Tú decías algo que es increíble. Cualquiera que lo contara, cualquiera que lo proyectara hace cinco años no lo creía. O sea, el PLD viene de tenerlo todo a perderlo todo. Yo nunca había visto un nivel de deterioro político electoral tan grande y tan rápido como el del PLD. Yo no había visto eso. Y es bajo la presidencia de Danilo Medina. Entonces, si en efecto, quien ha impuesto a Gonzalo de candidato, quien impulsó a Abel de candidato, está pensando que si este dijo que se renunció, el PLD va terminado con un 10, va a ser un partido minoritario. Pero te diré algo. Danilo Medina le dice a Francisco Javier, ya es tiempo de que tú te lances. Y una persona muy cercana a Francisco me comenta eso y le digo de su confianza. Le digo eso, pero es que Francisco Javier no tiene un pelo de tonto y no es verdad que él va a creer eso. Se va a lanzar. Eso fue dos semanas antes. Él se va a lanzar, pero él sabe muy bien que en el momento que lo haga, ya le estará dando las herramientas a Danilo para ir por su cabeza. Que ahora mismo el problema es que Danilo no está en condición de ir tras la cabeza de nadie. Pero detalle es que el detalle es que eso que tú has dicho, él no lo ha calibrado. Él está actuando como el elemento que siente que puede disponer de la suerte del otro en el partido. No crea, no crea, Neody. Fíjate que él en un ejercicio de presión contra la pared dice, no, yo no me voy a presentar. Ni Charlie tampoco. ¿Qué pasó ahora? Yo voy porque es que Danilo no tiene opciones. Y te voy a decir algo más. Mucha gente, por ejemplo, establece y pudiera decir, bueno, Francisco está haciendo un ejercicio. Francisco Domínguez Brito dicen que va a ser otro a la presidencia del partido. Eso te iba a decir, te iba a preguntar. Pero Danilo, Danilo puede estar esperando la habilitación de la reforma constitucional que plantea el presidente. Sin embargo, aún habilitando a Danilo, el PLD con Danilo no tiene salvación. Y tú me dirás, ¿y cómo es esto? Porque es que hay un problema. Mira, Napoleón por la parte decía que el poder reside donde los hombres deciden que reside. Fíjate que cuando la gente migra en votación es porque entiende que la posibilidad de victoria está en un lado o en otro y migra de un lado a otro. Por ejemplo, en el 2016, Danilo Medina sacó un 62 por ciento. Tú lo dijiste en la votación y Luis Abinadera era candidato presidencial. ¿Y cuánto sacó? Treinta y pico. Sin embargo, en el 2020, Leonel que entra a juego tres veces presidente, ¿cuánto te saca? Cinco. Cinco y un piado. Hubo que empujarlo para que llegara a mayoritario. Sin embargo, Francisco Javier no está. Luis Abinader llega a una votación que le da primera vuelta y el PLD sacó un 38. ¿Y cómo queda cuatro años después, ahora en el 2024? El PLD se desploma, Leonel aumenta tres veces lo del PLD y Luis te gana su primera vuelta. En esa dirección, ¿qué quiere decir esto, hermano mío? Que porque tú hayas sido presidente, eso no te garantiza que tú le vayas a hacer mella al que va a ganar en primera vuelta. Porque Luis ganó en primera vuelta teniendo a Leonel en contra en esa dirección. Por tanto, Danilo en este momento tiene que preservarse él, porque por más maldad que quiera hacer a un habilitado, no es amenaza para nadie. ¿Cómo neutralizar a otro presidenciable en ese partido que es Francisco Domínguez Brito? Es que a mi modo de ver ya está neutralizado. Mira, por ejemplo, yo veía una entrevista de Francisco Javier y él decía algunas cosas interesantes. ¿Qué decía él? Y hago mucho hincapié en Francisco Javier porque eso reconfigura el mapa político en República Dominicana, porque ya te dije que le pone presión a las fuerzas del pueblo, pero el PRM también y te lo explicaré ahora. ¿Pero qué pasa? Francisco Javier decía, yo voy a visitar a todos los que apoyaron y fueron aliados en las grandes concertaciones del bloque progresista del PLD. Decía él, ¿y por qué yo no puedo visitar a Sorrey Osuna? ¿Y por qué yo no puedo visitar a Marís Ortiz? ¿Pero por qué no puedo ir a buscar a Julio César Valentín? Dos años un candidato suelto presentándose y caminando como candidato, amigo mío, cosecha, no hay posibilidad. Y además recuerda que en el en la sucesión presidencial del PLD había un escalafón interesante. Después de Bosch era Leónel primero, Danilo después, Jaime después. Llegó la tonestapa ahí. No, espérate, vamos a decirlo. Poca gente recuerda en este país que el heredero o sucesor de Juan Bosch era Felucho Jiménez. Lo que pasa es que fue un breve tiempo, pero lo fue. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero ahí se voluntarió ese otro proceso a explicar. Pero eran después de Bosch, ver a los fácticos, Danilo, Leónel, Danilo, Jaime David y al mismo nivel Reinaldo y Francisco Javier, que son de una generación un poco más jóvenes. Y temo montar porque fue de la trilogía de Danilo, Leónel y él que dieron. Cuyo mendor era Norge Botello, no Juan Bosch. El botellismo. Danilo, de hecho, hereda el botellismo. Quien lo sustituye en la Cámara, en el acuerdo con Balaguer, es Danilo, que es la corriente dura del PLD. Pero bueno, lo que te quiero decir es que no hay posibilidad de que alguien tenga los atributos que dentro del PLD puede tener Francisco Javier. Ahora, vámonos para la fuerza del pueblo. Omar Fernández en el 28. Mira, Omar Fernández, yo siento que yo entiendo que debe de ser el candidato de la fuerza del pueblo. De hecho, en los pronósticos que hacían siempre algunas personas me dicen, pero tú tienes una bola de cristal. No, no es eso. Es que yo no proyecto deseos. Yo analizo realidades. ¿Cuáles eran las posibilidades que tenía la fuerza del pueblo en el marco de las elecciones de ahora del 2024 a nivel congresual y presidencial? Eran dos escenarios. La fuerza del pueblo, como habíamos dicho, quedaría en segundo lugar, encabezando a la oposición. Pero ese segundo lugar tenía dos aristas. Una, Omar ganando. Dos, Omar perdiendo. Vamos por la última. Si la fuerza del pueblo, como quedó, quedaba en segundo lugar y Omar perdía la senaduría, Omar sencillamente había sido aplastado por el gobierno, había tenido un ejercicio decente, pero se olvidaba. En esa pérdida, Omar reinventaba a Leonel porque era el único activo con que contaría la fuerza del pueblo. Sin embargo, el otro escenario que era fuerza del pueblo, segunda posición, encabezando oposición, Omar ganando. Omar ganaba la senaduría con dos condiciones importantes, con victimización, porque fueron todos contra él y con heroicidad. Lo que implicaba entonces implica un nivel de adhesión y de empuje electoral como producto. No estamos valorando sus condiciones personales, sus criterios, sus propuestas, su madurez, nada de eso. Estamos hablando como producto electoral capaz de generar votos en esa dirección. Omar, sin dudas, es el candidato idóneo para el 2028 de la fuerza del pueblo, porque es el que conecta y viene de ganar. Tú estás al tanto de que precisamente en la fuerza del pueblo hay dos corrientes presidenciales. La gente que entiende que tiene lo suyo garantizado con Leonel y la gente un poco más abajo joven que no ha tenido esa experiencia de poder que tiene la camada de amigos de Leonel que entiende que con Omar Fernández pueden llegar a experimentar eso por primera vez. Mira, como yo lo veo, es simple. A mí me gusta abrevar en la fuente sávila de la historia porque mirando atrás fácilmente puedes proyectar hacia adelante y me gusta ir donde se toma la decisión. En este caso, esa decisión pende de una sola persona, Leonel Fernández. Y Leonel Fernández ha demostrado tener sentido de la historia y me explico. Vamos a ver. Cuando en el año 99 estaba la convención próxima del PLD, Joaquín Balaguer, tú lo recordarás, le envió a decir con amable Aristi Castro que asumiera la reelección, que iba a apoyarle para que modificara la constitución y Leonel se presentara en el año 2000. ¿Qué dijo Leonel? Que no. Que eso era antihistórico y que él no iba a reformar una constitución para beneficiarse a sí mismo. De hecho, amable Aristi Castro dijo en su momento que Leonel no tenía pantalones. ¿Usted no se acuerda de eso? Porque no quiso modificar, pero tal vez no habría querido modificar, pero sí tuvo sentido de la historia. Después, en el año 2012, cuando se planteó el coqueteo de parte de Leonel de ir en una segunda reelección. ¿Usted no se acuerda de las vallas del destino? ¿Usted no se acuerda de los ingenieros constitucionalistas? ¿Usted no se acuerda de los dos millones de firmas? Sin embargo, al final todo se diluyó. ¿Y qué hizo Leonel? Trabajó más por Danilo que por él mismo. Sentido de la historia. Entonces, si usted ve ese comportamiento, sabe que si proyectamos eso, Leonel quedaría marcado como un hombre mezquino. Si quien tiene las posibilidades, porque hay que ver en su momento, es Omar y él le escamotearía o le negaría la oportunidad. Si Omar tiene las condiciones electorales, yo siento que Leonel demostraría y asumiría una vez más su sentido de la historia y apoyaría a Omar. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero Omar es muy joven, ¿verdad? Es muy nuevo. Y yo le diría lo siguiente. Omar, con sus 36, 38 años que tendría en el 28, ¿no? Tendría más experiencia, más certidumbre y más capacidad probada que la que tuvo Leonel en el 96. Porque cuando Leonel llegó en 1996, había sido candidato a vicepresidente con Juan Bosch, pero no había sido ni regidor. Una gran capacidad, pero sin ninguna experiencia. Y hizo uno de los mejores gobiernos que ha tenido República Dominicana. Omar ya ha sido diputado, vocero de los diputados, será senador, vocero de los senadores con una amplia experiencia de Estado. Por tanto, yo siento que quien debería desde hoy, hay que esperar el momento, ser candidato y sobre todo consolidarlo por lo que te decía del PLD desde la fuerza del pueblo, es Omar Fernández. Hemos analizado al PLD la fuerza del pueblo, pero tenemos que hablar del PRM. Ahí hay varias cabezas, no sé si lo sabes, pero hay cierta duda de cara a la modificación constitucional, qué es lo que quiere el presidente, quiere rehabilitarse para ir a un tercer periodo, o quiere irse con la esperanza de volver en el PRM, tienen duda con eso. Bueno, yo preferiría analizar sobre el firme, ¿verdad? Y la duda la tienen los que están interesados en el 28. Es un tema, por ejemplo, es un tema controversial, porque fíjate lo siguiente. En un hecho sin precedentes, cuando el presidente Abinader recibe la felicitación de sus compañeros de partido por haber ganado las elecciones, ahí mismo en caliente, en caliente, coge y dice, yo no voy y voy a modificar la constitución y no voy. Después hace una reunión con los presidenciables. Entonces tú pudieras decir, bueno, la Asamblea Nacional Revisora es soberana independientemente de las dos tesis que hay en este sentido de que hay que convocar una ley, establecer una ley que establece la convocatoria con los articulados que allí se van a tratar y a modificar. Pero el hecho cierto es que la constituyente es es soberana. Si allí se paró a Neudi y dijo yo quiero un cuarto intermedio, yo propongo que el presidente Abinader debe ser habilitado porque es una injusticia que un hombre, como dijo mi hermano Cholitín, senador electo de Higüey, porque es un hombre muy bueno y capaz y no merece estar indispuesto o impedido de aspirar una vez más a la presidencia. Ya eso tiene que conocerse. Entonces puede ser que él diga, mira, yo quiero ponerle realmente el candado y yo soy un demócrata y el anticaudillismo y eso es así y que no vaya a nadie. O puede ser también que en ocasión de que ya le está impedido, le está diciendo a los presidenciales, miren, ustedes no me van a joder mi gobierno ni me van a desbaratar esto. Yo puedo habilitarme, todo el mundo por la raya, aquí hay que hacer un buen gobierno y después vemos quién puede ganar de usted. Yo planteé eso, eso último. Abinader estrenando la figura del gerente de la crisis, del gerente del conflicto. Es decir, yo no voy, pero puedo quedar habilitado y con esa habilitación, con esta modificación, yo les garantizo a ustedes el conflicto en la oposición que a su vez le traerá la presidencia al que sea, porque esa modificación va a habilitar a Danilo. Danilo se va a lanzar y si Danilo llega a ser el candidato del PLD, no Francisco Javier, ¿sabes cuál va a ser la victoria de Danilo? ¿sabes cuál va a ser? No va a ser ganarle al candidato del PRM. La gran victoria, no, 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 espérate. La gran victoria de Danilo será sacar más votos que Leónel. Eso es imposible. Pero esa será su meta. Bueno, eso es así. Sacar más votos que Leónel. La verdad es que mucha gente se ha caído por los resultados en los pronósticos de que no era tal estratega nada. Sin embargo, hay algo importante que sí, asumiendo a partir de la realidad, coloca en un nivel de apuro al PRM y es lo siguiente. Por ejemplo, esta salida de Francisco Javier, así como le hace presión a la fuerza del pueblo, apura al PRM porque, muy simple, en la fuerza del pueblo, ya he dicho, hay un líder y dos candidatos. El líder es Leónel, los candidatos Omar y Leónel. Bien, como no hay prisa para establecer eso, se verá más adelante, que corra todo el mundo, ¿verdad? Y ya veremos. Sin embargo, el PRM, como tiene a Luis Presidente, que es el activo más importante y más consolidado que tiene República Dominicana y tiene cinco presidenciales, los cuatro presidenciables, pues tampoco hay apuro porque es lo que tenemos que gobernar. Y ya veremos eso después. Ahora bien, la salida de Francisco Javier, que empieza a activar políticamente, obliga al PRM a que tenga más o menos que ir perfilando algo. Y me explico, Francisco Javier es un hombre que el PLD lo conoce y lo conoce el país. Es un hombre probado de pesos pesados en la política. ¿Con quién competiría Francisco Javier si el PRM no lleva a Luis? Bueno, vamos a ver, menciona nombres. O empecemos. Te lo voy a mencionar como la encuesta EAC de media. David Collado, Carolina Mejía, Wellington y Eduardo Sanlo Batón. Son candidatos nuevos. Entonces, si Luis no va, hay que empezar a proyectar a esos candidatos, lo que significa que eso de que vamos a esperar dos años para que salgan. Olvídese de eso. Esa gente va a tener que hacer buen trabajo funcionalidad y buen trabajo político para que se proyecten presidencialmente. Entonces, esa es la realidad. Ahora bien, si Luis no va, si Luis no va, siempre lo subrayo. Yo siento que quien detentará la candidatura del Partido Revolucionario Moderno es Eduardo Sanlo Batón. Y tú me preguntarás por qué. Y me complace que no veo sorpresa en tu cara, porque en efecto siento que tú también estás consciente de esa realidad. Porque mira, si tú te pones a ver la encuesta, tuviste la encuesta hace media. Bien, plantea a David Collado con un 43 tantos por ciento. Carolina con un 39. Hay que tomar en cuenta, perdona, que curiosamente, sea real o no, pero no sé, él ha ganado todas las encuestas. Eso me parece raro a mí. Eso es matemáticamente imposible, pero bueno, haya él. Las encuestas yo no las critico, yo solamente las veo. Y entonces, esa encuesta, lo primero que veo en ese contexto en donde queda primero David, segundo Carolina, tercero Wellington, cuarto Eduardo Sanlo Batón, son algunos aspectos generales que me invitan a pensar lo que te digo. Lo primero, esa encuesta me indica a mí que el titular que pone es que David le ganaría a Leonel. Eso no es verdad, porque cuando tú miras, David no llega al 50 por ciento más uno. Significa que los relevos de Luis, el que más alto estaría, que es David, un 43, baja 13 puntos de la última medición que tuvo Luis, que fue a las elecciones. Sacó un 57, bajó 13. En esa dirección sigue consolidándose Luis como el producto más importante. Segundo, el que más alto está del PRM, si no gana en primera vuelta y en esa medición, tú tienes a Leonel con un 30 y tanto y a Abel con un 20 y tanto, dama del 50. Si la encuesta establece el escenario de las elecciones del 2020, entonces en segunda vuelta se unen fuerzas del pueblo. PLD ganaron. Pero además, vamos a ver lo que es definitivamente el posicionamiento de cada uno. David Collado, un excelente gerente, un hombre correcto, de avanzada, que tiene a bien tener más de 10 años en campaña continua. Diputado, alcalde y ahora ministro de turismo, que buenas noticias solamente, con una exposición presidencial permanente en donde él mismo ha dicho que va a ser el candidato del 28 y del 32. Usted lo escuchó, ¿verdad? Y tiene poco más de 40 por ciento. Si yo fuera estratega de ese equipo de campaña, yo estaría altamente preocupado porque él debería marcar un 60 por ciento. Carolina, hija de Hipólito Mejía, que es la segunda tendencia más grande en el PRM, alcaldesa dos veces, secretaria general del partido, con un cargo que es autonómico, recibido, no en baja, en alta, que lo recibió de David, que fue alcalde previo a ella, y tiene menos de un 40 por ciento. Wellington, Inapa, diputado, y fue el único de los presidenciables que compitió, no lo olvides, con Luis Aviradera a nivel de la candidatura presidencial. ¿Te acuerdas? Sí. 20 por ciento. El único que no ha sido ni diputado, ni candidato, ni está expuesto en ministerios, ni en puestos selectivos que dan buenas noticias. Es más, que está en una institución de recaudación que es odiosa por naturaleza y ha colocado eso en números de excepción históricos, es Eduardo Sanlobatón. Y tiene más de un 20 por ciento. Por esto es un fenómeno político. ¿Y qué será cuando ese hombre empiece a caminar y hablar y a postular como candidato presidencial? Pero además te digo otra cosa. Eduardo Sanlobatón es el dirigente legítimo del partido revolucionario moderno, porque cuando se desprendió el PRM del PRD, el PRM se funda en las escalinatas del Tribunal Superior Electoral con 30 sentencias en contra y 600 mil pesos que le dieron. Ahí arrancaron un grupo de personas encabezado por Luis Abinader y los seguidores que le decían locos encabezados por Eduardo Sanlobatón. Y le dieron la vuelta al país en esa constitución. Sin embargo, para que sepas, Eduardo ha estado en todos los procesos del PRM. No cuando las encuestas daban ganador a Luis, que se integraron mucho después, sino todo el tiempo. Pero además, en la oficina de Eduardo Sanlobatón de Yayo es donde usted se encuentra dirigente. De hecho, para que usted tenga una idea, en este proceso electoral, el equipo político que más de su equipo ganó a Escaño fue el de Yayo Sanlobatón. Por ejemplo, la capital, en donde están los actores presidenciales. En la demarcación número uno, el más votado en 28 días por un partido aliado, porque se lo escamotearon en su partido, Vicentico Sánchez Enrique de Yayo, el más votado. Los demás, segundo. En la número dos, Yayo pasó dos. El de David quedó tercero. En la número tres, Yayo pasó dos. El de David ni salió. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Quien detenta, para cerrarte el análisis, la capacidad de encabezar y de ser el continuador del legado de Luis Abinader es Eduardo Sanlobatón. Porque yo te pregunto, Aneudi, el proyecto de Carolina, ¿de quién es? No es de ella. ¿De ella y de Pólito? ¿O no? El proyecto de David, ¿de quién es? ¿De David Bichini? ¿O no? No, de David y Juan. De David y Juan. Que es todavía más atomizado. David y Juan. David y Juan, ok. Ahora bien, el proyecto de Luis Abinader, ¿quién lo encabeza? Eduardo Sanlobatón. Por eso te digo, sin temor a equivocarme, que si las elecciones fueran hoy la convención dentro del PRM, el candidato sería Eduardo Sanlobatón. Los funcionarios que quedan por nombrar a este segundo, qué sorpresa. ¿Cómo? ¿Qué quedan por nombrar? ¿Por qué no nombraron a nadie? Los que quedan. ¿Pero quedan todos? Bueno, nombraron unos cuantos ahí. Los que han hecho rotaciones. Unos cuantos. Son rotaciones. Y faltan. Pero faltan mucha gente. Ah, bueno, rotaciones, rotaciones. Claro. ¿Quién debería quedarse? ¿Quién debería salir del gobierno? ¿Quién debería ascender? Hay una frase que dice que lo que está funcionando no se cambia. Pero yo siento que es importante que el presidente relance en algunas áreas su gobierno, porque hay cosas que Luis Abinader le ha hecho muy bien pese al marco de la pandemia. Debo decirte, hablo paréntesis ahí, que Luis Abinader es un hombre que hay que analizarlo en su contexto, todavía no bien comprendido y valorado. Porque Luis Abinader es un hombre que construye un proyecto presidencial paso a paso, viniendo de la nada y construyó cada coyuntura con mucha inteligencia, mucha prudencia, pero con una determinación, hermano mío, imbatible hacia la presidencia de la república. Y tiene la mala o buena fortuna que se estrena como presidente en un momento de una crisis sin precedentes. Porque Luis arranca como presidente en la pandemia. A ver, no te olvides que la gente se caiga muerta en la calle. Y ahí es que Luis Abinader arranca. Se le mete la crisis económica después. Y después la guerra Ucrania. Y no obstante, lograr que República Dominicana creciera como ha crecido es una proeza. La recuperación solamente del turismo es una proeza. Y la estabilidad económica del país es una proeza. Entonces, me parece que Luis ha sido un presidente de excepción y de lujo. Ahora bien, en cuanto a los cambios, te voy a decir un sector. El presidente Abinader no puede postergar el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente. Hermano, eso es fatal. No porque lo diga Khalil Michel. Es que usted tiene que medir por resultados. Esto es administración por objetivos. Dice la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de República Dominicana, la persona de su presidenta, Anneres, que el Ministerio de Medio Ambiente en esta administración, cosas que duraban 15 días un permiso sencillamente de habilitación de obra, hermano, están durando hasta nueve y diez meses con eso. Eso está generando un impacto en la economía y en el desenvolvimiento solo de la construcción. No te voy a hablar de minería y de todo lo que implica que eso es degradante. Entonces, mientras el presidente Abinader anda promoviendo, anda diciendo burocracia cero, anda procurando el desarrollo y el progreso, entonces su ministro no lo comprende. No puede ser. Ahí tiene que haber cambio. Ese es uno. Dijiste Medio Ambiente. ¿Cuál debe ser ascendido? Han habido algunos ascensos. Yo siento, por ejemplo, ascensos. Bueno, lo que pasa es que los ascensos serían de los presidenciales y esa gente no se va a mover de donde está. Eso se va a quedar así. Eso me dijeron. Eso es así. Pero yo creo que es importante insertar una participación de políticos más comprometidos socialmente. Porque fíjate que si hay un cargo celebrado, sentido, aplaudido, es Andrés Bautista como ministro administrativo de la presidencia. Ignacio Paliza deberá de ir a cancillería. Debe de ir porque tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Y qué pasa con esto? Mira, fíjate que República Dominicana tiene un nivel importante de crecimiento, ya lo he dicho, pero hay un problema de distribución. Hay un problema de generar esos canales para que a la gente le llegue al colectivo todo lo que se produce. Y ese criterio de reparto, ¿usted cree que lo hace un empresario? Eso lo hace un político. La gente critica al político. Sin embargo, el político es que tiene la sensibilidad social para poder establecer los canales de beneficio colectivo. ¿Qué genera eso? Paz social. Pero se ha fijado que cuando hay, que todo el mundo tiene en Navidad, que ha cobrado su doble, que hay el ambiente de movimiento del peso en la calle, hay como una felicidad colectiva y todo el mundo, hasta el tigre, está tranquilo. Entonces, ese espíritu que se vive en Navidad, porque a todo el mundo le llega algo, debe de ser el año entero. Y eso lo hace el político. Yo siento que un rostro más social para el gobierno del presidente Abinader le va a convenir mucho para lograr el legado que él quiere dejar a la posteridad. Estamos hablando de que tú no ves, en base a lo que acabamos de escuchar, tú no ves grandes cambios en el tren de gobierno. No, no lo veo. Y hay gente que está esperando en el banco. Bueno, vamos a ver. Hay un tema que ha trascendido con el tema de Díaz Morfa. Y Polito quiere que se quede dos años más. Pero hermano mío, lo mucho hasta Dios lo ve. Pero ¿y qué más? Pero ¿y qué más? Por Dios. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo no quiero estar en los zapatos del presidente Abinader. No, ya dijo que no, según me dicen. Hoy tú te imaginas lo que es la presión que tiene el presidente Abinader, que estamos ya casi a un mes del 16 de agosto con tantos compromisos políticos que se hicieron para lograr ese 50 más uno. Ay, mi madre. ¿Qué vamos a hacer con Zorrilla? Que dice, jura usted, incluirme ahora y después en su cargo. ¿Qué vamos a hacer con Zorrilla? ¿Qué vamos a hacer con Valentín? ¿Qué vamos a hacer con Marisa? Mira, Valentín está sonando para Cancillería, para Deporte y para Industria y Comercio. Bueno. Ahí hay tres. Julio César Valentín es una de las propuestas políticas más perfeccionadas que tiene República Dominicana. Un hombre que piensa más rápido que lo que actúa, dotado de una capacidad de información sin excepción. Excelente legislador, excelente presidente de la Cámara de Diputados, excelente senador extraordinario. Pero necesitará un espacio para poder articularse políticamente. Guito Gómez Mazara también suena para el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, Guido yo siento que sirve hasta para remedio porque si hay un político perfeccionado en el PRM es Guido Gómez Mazara. Pero entiendo que él no le interesa cargo. Yo siento que Guido tiene un compromiso más con lo que es su marco conceptual e ideológico con un proyecto presidencial que con el tema funcionarial. Ramón Albuquerque, ¿dónde tú lo visualizas? Sirve hasta para remedio. El tema de Ramón es que él es como la canción de Marco Antonio Muñiz. ¿La conoce? Mi propio yo. Por eso mis canciones son muy tristes. Me lo han dicho sin sinceridad. Soy yo mi propio mal. O sea, su problema es el mismo. Ramón es uno de los sabios de República Dominicana. Pero esa condición de sabio le hace tener una independencia de criterio que hay que entender que hay que sujetarse un presidente porque el presidente que establece. Tengo entendido que en el inicio de este cuatrenio le ofrecieron el consejo de aquí de EGI, pero él no lo quiso. Entonces yo siento que Ramón puede contribuir grandemente al gobierno del presidente Abinader, sobre todo, que este gobierno, el presidente Abinader, va a enfrentar dos reformas capitales, que es la reforma fiscal, una que no va a ser simpática y se le va a llevar parte de su capital político. Y la segunda, que es la reforma constitucional, que es una que él se ha autoimpuesto y es él que la quiere porque nadie ha pedido eso. Por último, el tema de Abel Martínez ha trascendido y ya fuentes veraces, me han dicho que sí, que él está en el proceso de ubicar un partido a través del cual él seguir su carrera política de forma independiente, desligado del PLD, que tú has escuchado de eso. Y en caso de tener información, te parece que es el paso acertado u obligado a dar por Abel. Tiempo adelantado, malo, atrasado, igual de malo. En el tiempo se le pasó al tiempo. Yo le di un consejo a mi hermano Abel, le dije Abel, tu oportunidad de negociar y proyectarte está ahora en este proceso del 24 donde eres candidato y el PLD le confiere los poderes de negociación al candidato, porque el hecho de que tú seas candidato ahora, te lo digo, no te garantiza que tú vas a ser candidato en el 28 y no vas a tener proyección de negociación. Negocia ahora con Leónel si tú quieres tener un nivel de vigencia, porque no, yo voy ahora, me proyecto y soy candidato después. Es verdad. ¿Quién fue el candidato del PLD en el año 2000? Danilo Medina. ¿Y quién fue en el 2004? Fue Leónel Fernández. ¿Quién fue el candidato presidencial del PRD en el año 2004? Fue Hipólito Magín. ¿Y en el 2008? Fue Miguel Vargas. ¿Quién fue el candidato presidencial del PLD en el 2020? Leónel. Gonzalo Castillo. ¿Y quién fue el candidato en el 2024? A ver, Martínez. Es decir, que tú seas candidato hoy no te lo garantiza mañana. Él debió negociarse como cabeza del PLD todavía sin votos contados, con la expectativa para que tuviera proyección. Pero, como decía Machado, aquel poeta español que fue de donde Juan Manuel Serrat sacó el tema de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Decía Machado que en política triunfa el que pone la vela hacia donde sopla el viento y no el que pretende que el viento sople hacia donde pone la vela. Eso me confirma que estás al tanto de que Abel quiere emular a su némesis. ¿Sabes quién es su némesis? ¿Sabes quién? Exactamente. Gracias, Karim Michel, por compartir junto a la audiencia de Impolíticamente Correcto tus reflexiones de poder en el ámbito de la política dominicana. Pero se me quedaba algo de política internacional. ¿Cómo no? Brevemente, el Partido Republicano, el tema Trump, el Partido Demócrata, ¿qué tú olfateas que ocurrió internamente? Porque dicen que lo que se dio fue tirarle Kamala Harris a los lobos. No ganamos esto, no queremos que sea Michel, no queremos que pierda Hillary. Cojan a la muernita esta y hondénsela ahí. ¿Qué pasó en Brata? Ese es un tema interesante porque al final te demuestra también lo que decía Nicolás Maquialebro en su libro del Príncipe en 1512, que los que se van vuelven, porque nunca está un hombre más cerca de estar en el poder que uno que ya estuvo. Por eso el Príncipe Nuevo debe acabar con el Príncipe Viejo y toda su descendencia. Donald Trump, cuando sale de la presidencia, aún habiendo sacado más votos populares que lo que sacó en la primera oportunidad es desplazado por Joe Biden. ¿Qué acontece? El deterioro cognitivo de este hombre no permitió tal vez de sus asesores en el Partido Demócrata que generaran un relevo capaz de mantener a Trump fuera para que pudieran presentarlo después. Atacaron virulentamente a Trump y él tomó como en el judo esa fuerza de su contrincante y lo instrumentalizó políticamente. Se mantuvo arriba. Ahora, ante el hecho cierto de que no había posibilidad de continuar con Biden, sobre todo después del debate, no obstante las apariciones que había tenido. Fíjate que el New York Times, que es parte de la estructura demócrata que construye y destruye mandatarios, es el primero que dice debe dejar la candidatura. Así se fueron sumando senadores. Pero cuando se plantea la renuncia que Biden apuesta por Kamala, ¿qué hace Obama? Dice no, un candidato extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que se está peleando no es el 24, es el 28. Kamala, que no es afroamericana, su padre es jamaiquino y su madre es hindú. Ella no es afroamericana. Si se queda como candidata, inmediatamente se proyecta con el liderazgo del 28. Y no es verdad que ahí está Obama y están los Kennedy, están los Clinton van a permitir ese tema. Por eso, sencillamente al día de hoy, hermano mío, usted puede apostarlo. Donald Trump es presidente, se va a convertir. Óyeme bien, aquí hay dos precedentes interesantes. Primero, Joe Biden es el primer presidente en ejercicio que buscando la reelección no puede ser ni siquiera llegar a la convención de su partido. Solamente tú podrías decir, bueno, Lyndon Johnson en el 68, pero Lyndon Johnson dijo que no iba. Biden sí estaba buscando su reelección y no pudo ser candidato. Eso no tiene precedentes. Primera vez que pasa. Y Trump es el segundo presidente en la historia de Estados Unidos que va a tener un mandato, dos mandatos con uno y medio interrumpido. Pero al día de hoy, sin dudas, el presidente de la Unión Americana es Donald Trump. Bueno, ahí está. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Gracias, Khalil. Suscríbanse, activen la campanita. Los que no lo han hecho, compartan, comenten, den like en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741-3061.